Pues yo ando ahí llorando, pero si me le pegan mucho a los grandes, aparte es bien llorón, también le digo chillón porque nomás le a veces le regaño así y le hago ¡ay no! y nomás le hago así y yo hasta ¡ay no! Chilla como bien, es bien exagerado, es que como que quiere estar muy mimadido. ¡Ay, qué ojos!